¿Usted me indica o sacó el cálculo? Buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros es un gusto recibirlos a todos. Mi nombre es Daniel Esquivel, administrativo del Centro Universitario Sarapiquí y hoy tenemos una actividad especial, como es la presentación de los candidatos como ustedes saben estamos en elecciones para elegir al representante del Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria Representativa. Para nosotros es un lujo tener una actividad de este tipo acá en el centro. Sabemos que los presentes que estamos acá vamos a aprovechar esta oportunidad ya que este tipo de actividades nos permite estar en el mapa de nuevo, ¿verdad? para los candidatos, ¿verdad? Para que sepan que Sarapiquí no está a reventar esta sala pero sí somos muy interesados en el proceso. Esperamos que todas las dudas que tengamos con este proceso se puedan evacuar hoy y sobre todo lograr conocer a los candidatos y ver sus, ver sus, la visión que tienen de la UNED, ¿verdad? Bienvenidos, esperamos acá les provecho. Muchas gracias a Daniel por sus palabras, aparte de las funciones que él tiene aquí también es el delegado electoral y también la compañera Alejandra. Así es, bienvenidos todos, bienvenidos a los señores y señoras, a las personas candidatas, tanto internas como externas, a los compañeros de aquí de este centro que están hoy aquí con nosotros, estamos muy contentos y nosotros del tribunal, así cumpliendo con nuestra labor, ¿verdad? de promover y dar a conocer a las personas candidatas. Vamos a arrancar de una vez con la presentación de las personas candidatas para que conozcan por qué es que están proponiendo su nombre para el Consejo Interno. Comenzamos con don Rogelio. No, perdón, disculpe. Muy buenas tardes, señora administradora, compañeras estudiantes, funcionarios del centro universitario. Yo me vinculé en la UNED en el año 2001 como jefe de recursos humanos y recuerdo una ocasión en que el director de la dirección de centros y don Rolando, el que era director del centro universitario de Heredia, me dijeron, Gustavo, vamos de gira mañana para Sarapiquí, porque se estaba pensando en abrir esta subsede. Y ya estábamos pensando desde ese entonces en quién iba a ser la gerente, quién iba a liderar esto. Bueno, el acierto fue en contratar a ANIA. Sin lugar a dudas, este centro universitario se ha posesionado acá. La labor de extensión que realiza este centro en la comunidad es bárbara. Yo he estado aquí como cuidando exámenes, he estado aquí impartiendo talleres. No es la primera vez que vengo aquí. Qué gusto, querida estudiante, saber que está allá a las puertas de su licenciatura. Verdad que eso me satisface mucho. Recuerdo cuando estuvimos aquí en Tallercito. De verdad que me alegro que está en la licenciatura, la felicito. Esta tierra de Sarapiquí es una tierra de mártires. Aquí estamos celebrando 160 años de la gran gesta patria. Y fui en este río, en este río Sarapiquí, donde se dio la gran lucha del tránsito. Y aquí me he hecho amigo de León Santa Ana, un líder, un dirigente, que ha hecho un apostolado de su trabajo para rescatar la memoria histórica de esa gesta de 1856. Y en este centro universitario ha tenido resonancia. León Santa Ana lo hemos llevado a Orotina a compartir sobre esto. Y es casi un actor cuando expone cómo nuestros tatarabuelos en ese río defendieron la soberanía. Y por eso yo me siento muy contento de nuevo de estar en esta ocasión aquí conversando con ustedes. Esta vez solicitándoles su favor, solicitándoles el voto para las elecciones del 16 de junio. Ahí hay un pequeño desplegable donde hay una ruta de trabajo que me he propuesto impulsar. Yo pretendo llegar al consejo universitario, pretendo llegar con una gran mayoría. Yo quiero llegar con una gran mayoría de votos porque yo quiero ir a ese consejo universitario a tocar la puerta, a tocar la mesa, a influir en nosotros, colegas. Eso es un órgano colegiado. Creo que mi conocimiento que tengo en la UNED como jefe de recursos humanos, como tutor, como encargado de cátedra, como responsable de un programa acreditado con el sello de la calidad. Alguien que ha crecido en el régimen de carrera universitaria. Alguien que conoce la universidad pública. Tengo más de 20 años de estar en la Universidad Nacional como profesor. Alguien que tiene constante interacción con los estudiantes, con la juventud. A mí en este rol de profesor, entre otras cosas, lo que me gusta es que me hace sentir eternamente joven. Algunos estudiantes a mí me han regalado los Cadillac y Vicentico. Y yo les he puesto al día con lo que fue los Beatles y Mercedes Sosa y Silvio y Pablo. Esa interacción, esa comunicación de gustos musicales, por ejemplo, es lo que a mí me mantiene vivo y con ganas de seguir compartiendo con estudiantes, con mis hijos. Y esa es la ilusión que a mí me lleva a aspirar al Consejo Universitario. Una U pública al servicio del pueblo, al servicio de las comunidades, al servicio del desarrollo local. Creo que eso es lo que estamos llamados a hacer y en eso este centro universitario ha marcado una pauta. Muchas gracias compañeras, muchas gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Gustavo Amador, estoy en la casilla número 4 y reitero una vez más con ustedes, viéndole a los ojos, viéndole a los ojos mi compromiso con la U pública, mi compromiso con los estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, doña Aña, estimadas compañeras, compañeros del centro universitario, estimados estudiantes, mi nombre es Rogelio Cordero Carreño. Ingresé a la UNED en el año 98 y he venido conversando. En ese tiempo inicié la unidad de mantenimiento de la institución y me tocó realizar una evaluación del país de los centros universitarios. A razón de esta evaluación empezamos a mirar los desequilibrios que en materia de servicios al estudiante se tenía la gran diferencia que existía en la región con respecto a la capital. Y desde ahí me he empeñado a que los proyectos que se han desarrollado a nivel de la capital sean los mismos en la región. Y he venido soñando a través de casi 20 años que estoy en la institución, que ahora estoy trabajando con la Comisión de Infraestructura en el desarrollo de proyectos precisamente vinculando a la UNED con empresas privadas, con empresas estatales y con empresas inclusive internacionales para lograr desarrollar proyectos que puedan posicionar a los centros universitarios en las regiones. Aquí hemos estado trabajando arduamente, ustedes lo saben bien, requerimos de una propiedad que ya prácticamente está a través del municipio que nos ha ayudado a gestión que Doña Ania y ustedes compañeras nos han acompañado muchas veces al consejo. Pero por ahí viene una buena noticia también de camino que Doña Ania después les va a comentar, porque la idea más bien es que pudiéramos conformar una propiedad que sea suficiente para el desarrollo de lo que nosotros estamos ahora llamando el prototipo de centro universitario que tenga todas las facilidades tecnológicas y de servicio para el estudiante que realmente tenga equidad. Este prototipo lo estamos iniciando y se va, el primero que se va a desarrollar es en Desamparados, en el segunda instancia va a estar en Atenas y posteriormente va a estar en Orotina y también en Parrita. Y no me miren así, ¿y cuándo va a ser de nosotros? nos pregunta. Pues bien, para acá también estamos hablando, por eso le comentaba, y eso es una buena noticia, la propiedad que nos dio el municipio es muy pequeña, realmente en ese lote el prototipo ni siquiera se puede ubicar ahí. Por eso estamos haciendo un esfuerzo para que logremos también adquirir nuestra propiedad que sumada a esta va a sumar casi la hectárea. Entonces ustedes, estimados estudiantes, ya vamos a tener una especie de campus, que eso es lo que estamos soñando, un campus universitario donde podemos tener vida estudiantil, donde podamos desarrollar programas de extensión, donde podemos tener una entidad con la institución. Recordemos que esto realmente es un proceso que se ha dado, esto es alquilado, ustedes saben bien, ha costado muchísimo, hemos venido poco a poco creciendo, conforme se van desocupando diferentes lugares y estamos en una posición interesante ahora para el servicio, pero qué bueno cuando estemos en lo propio. Quiero entonces mencionarles que a ese proyecto vamos, y es el proyecto que estoy comprometido a impulsar también desde el Consejo Universitario, específicamente les quiero mencionar hoy los alineamientos de la política institucional con los cuales se rige el Consejo Universitario para establecer las políticas. En el capítulo quinto habla de todos los alineamientos, desde el 145 al 151, la responsabilidad del Consejo de emitir políticas para el desarrollo de los centros universitarios. Es precisamente desde ahí donde tenemos que tener el apoyo. Es que estos alineamientos realmente generen políticas que vayamos a ejercer lo que realmente se establece en estos alineamientos. Y para darles a ustedes un resumen, y esto se habla mucho, los objetivos específicos también de estos alineamientos son los que persiguen. Ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes, mejorar la calidad y la pertinencia de la formación estudiantil, fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderar la institución en las regiones. Y ese va a ser mi propósito en el Consejo, referido a lo que significa desarrollo rural, desarrollo de regiones. Es buscar socios, personas que nos puedan colaborar para poder desarrollar también la investigación. Les quiero mencionar que en San Marcos de Tarrasú se está desarrollando un proyecto de investigación a través de un socio estratégico y ese va a ser INDER. Estamos con otro proyecto de investigación posicionando Ciudad Neyli, con otro proyecto que también está a la mano con Judesur. La institución no tiene posiblemente todos los recursos, pero sí podemos hacer gestión, todos juntos, desde el mismo centro universitario, posicionando la región a través de todas estas estrategias. Conversaba un poquito ahora con Don Alan y hablábamos de todos los factores que en la vida nosotros tenemos. Pero algo importante que quiero establecerles, compromiso de que tengamos equidad tecnológica. Tenemos que luchar por eso y tenemos que tener también un campus que podamos desarrollar de manera adecuada a nivel de estudiantes. Muchas gracias. Buenas tardes, yo me llamo Catalina Montenegro, trabajo en la UNED desde hace 12 años, no sé si se escucha bien. Es que nuestras voces son diferentes. Trabajo desde hace 12 años en la UNED, he coordinado el proyecto de producción de materiales educativos en la UNED. Me siento muy contenta de estar aquí porque sé que hay estudiantes a punto de graduarse, estudiantes egresados, también doña Aña y en personal, que hace posible que hoy estemos en matrícula. Y es muy emocionante estar ahí en el baño y escuchar cuando los estudiantes se matriculan en los cursos, para los cuales nosotros hacemos materiales y son los estudiantes a los que nos tratamos de dirigir, cuando mediamos materiales para que sean claros, para que acompañen los procesos de aprendizaje. A mí me parece importante, como una nueva generación que se acerca, digamos, a espacios de toma de decisión, como el Consejo Universitario Pensar, qué es lo que hemos heredado de la forma de hacer las cosas de la UNED y cuáles retos tenemos. Entonces, desde mi punto de vista, se trata de colocarnos siempre en el lugar del estudiante, de pensar cuál es la oferta real de servicios que tiene, cuáles son los principales obstáculos que enfrenta cuando está estudiando, cuáles son sus condiciones de vida cuando tiene que trabajar y estudiar, cuáles son sus procesos de aprendizaje cuando no tiene laboratorios para aprender. Hay algunos que tienen la posibilidad de practicar en su trabajo, otros no. Se trata de colocarnos en el lugar de los funcionarios que están en los centros universitarios, muchas veces, cada vez con más obligaciones y más tareas, porque ahora hay que investigar, hay que articular, hay que hacer extensión. Se trata de pensar en cuáles son esos criterios de acceso equitativo a recursos, cuáles van a ser, digamos, las prioridades que como institución vamos a tener, qué es lo que tenemos que revisar, qué es lo que hay que fortalecer. Hay muchas iniciativas de personas individuales que se han comprometido, que hacen el trabajo, UNED, con la misión muy clara, ¿verdad? Cómo fortalecemos esas personas, ese qué hacer y cómo revisamos lo que no funciona tan bien. Tenemos que revisar, por ejemplo, cuándo llegan los materiales, si llegan antes de las tutorías o no. Tenemos que revisar, por ejemplo, cuáles son las condiciones de conectividad de los estudiantes si tomamos decisiones de plataformas mediadas a través de internet y tenemos nosotros como universidad la obligación de presentar plataformas abiertas y gratuitas a los estudiantes para que hagan sus tareas, suban sus tareas, hagan sus investigaciones y puedan tener procesos de aprendizaje por muchos medios, ya sea tutoría presencial o un programa de radio o un espacio virtual. Se trata de encontrar caminos para no tomar decisiones sin escuchar a quienes están en el qué hacer, ¿verdad? Y en ese sentido, el consejo universitario no es una instancia que administra la universidad, sino es una instancia que revisa que se haga lo que se tiene que hacer y que se preocupa porque esos lineamientos de política institucional se concreten verdaderamente en los centros universitarios, que deberían llamarse centros académicos o centros para la gestión del aprendizaje. Muchas cosas más, digamos, debería contener el nombre porque los centros hacen mucho más que entregar materiales y, digamos, asignar, recibir tareas y matricular. Los centros también son espacios de encuentro comunitario, de construcción de saber y tienen que ser espacios también de articulación de nuestros graduados con opciones laborales, con opciones de desarrollo que continúen en el sistema educativo UNED y demás. Nosotros, digamos, yo estoy proponiendo en el plan una serie de acciones que tienen que ver con concretar todas estas políticas mediante también una revisión y mediante una forma de hacer política distinta donde si uno dice, bueno, esto no funciona, eso no significa que uno está en contra de la UNED, muy por el contrario, está buscando cómo hacer para mejorar procesos porque la UNED fue creada hace 40 años y hoy tenemos muchas más posibilidades tecnológicas, tenemos muchas más posibilidades desde los derechos que tenemos como universidad, por ejemplo, una frecuencia de radio y un canal de televisión y tenemos muchas más obligaciones porque estamos en un país que tiene un modelo de desarrollo que va haciendo que nuestra población meta se haga cada vez más grande y la obligación como miembro del consejo universitario pasa por conseguir más recursos, por luchar por un mayor porcentaje del FES para la UNED, por hacer alianzas para conseguir financiamiento de forma lícita para que podamos realmente dar equidad en recursos tecnológicos, en personal y en recursos en general que se traduzcan en mejores servicios para los estudiantes. Muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Quezada, les cuento muy brevemente, bueno, soy de hablar poquito, pero voy muy concreto, ¿por qué tomé la decisión? La tomé, ya tengo 20 años de estar en la institución y he visto como a lo largo de estos años el consejo universitario ha tenido un papel muy… ¿cómo se podría decir? no ha sido trascendental porque se ha dedicado a coadministrar y ha perdido la visión de en realidad para qué fue creado. Entonces, analizando bastante, recogiendo bastante esa experiencia y capacitación a lo largo de estos años, es la segunda vez que me postulo, la primera vez me lancé como por adquirir experiencia y esta vez dije, vamos con experiencia como un valor agregado. Bueno, lo tomé por dos razones muy, muy importantes. La primera, los estudiantes. Yo siento mucho abandono a los estudiantes, independientemente que sean de la gran área metropolitana o que sean de áreas alejadas. En que se ha fallado mucho, yo siento que cada centro universitario es una realidad muy diferente y cada centro universitario debe estudiarse sus realidades. Tenemos una vicerrectoría de planificación, una vicerrectoría de investigación que debe hacerse presente a la realidad de cada centro universitario y ver qué son las necesidades. Se puede extender mucho más, se puede participar en el desarrollo económico del país y la UNED está llamada a hacerlo y tiene toda la capacidad de hacerlo. El FES para este año son 90 millones de dólares, pasémoslo a dólares, es más fácil de interpretar. La graduación de estudiantes alcanzamos un 12%. Me he dirigido a varios académicos y me dicen que eso es lo normal, que más bien hay otras universidades que el rendimiento es más bajo. O sea que si solo producimos títulos, son 2.800 títulos más o menos la graduación del 2016, la UNED puede producir mucho más que títulos y estamos en capacidad de hacerlo. Entonces, ¿por dónde va mi proyecto? Lo otro es los funcionarios. El funcionario en los últimos años ha caído en una zona de confort, no solo aquí, sino a nivel de toda la institución. Es muy extraña, a mí me preocupa mucho, nadie quiere dar más allá de lo que cree que debe dar. Y también hay medidas como muy de opacar, hay gente muy brillante, muy capaz, pero las medidas de la administración han sido opacar ese brillo en los profesionales. Por ejemplo, la negociación para comprar libros es un gasto de dinero que para mí me duele por todo lado, yo siento que eso se multiplica, en promedio son más de mil millones por año que se compran editoriales en el exterior. También tenemos una editorial de lujo y que se desperdicia, en otras palabras, porque posiblemente a nivel de medirles, ellos dicen producimos tantos millones de páginas, estamos imprimiendo, pero esos libros, la gran mayoría están en unas bodegas en Tibás, que además de todo requieren el pago de esos bodegajes, de cosas que no se están moviendo, que están ahí deteriorándose. Entonces, mi propuesta es que los funcionarios, los profesionales, empecemos a producir, producir lo nuestro, valorizar lo nuestro. Sí pretendo una reforma en la parte administrativa, sí, que se mueva, que se siente. Yo espero un consejo que dé la vuelta, que dé un giro de 360 grados y que se haga sentir en todas las comunidades, que el consejo visite por lo menos una vez al mes a todos los centros, todos los miembros en forma individual y vaya haciendo llegar esas necesidades. Yo sí les pido, junto con el voto, yo les pido que me acompañen, yo no voy a ir sola, yo les pido hacer el negocio, yo voy a representarlos a todos y cada uno de ustedes, pero sí también les pido que vamos a estar hombro a hombro trabajando para conseguir lo que se quiere y sí podemos, sí estamos capacitados para hacerlo. Muchas gracias a las personas candidatas. Consejal interno, le rogamos ahora a los buenos candidatos para consejal externo. Ajá, ahora, sí, sí, gracias, eso lo vamos a indicar ahora al finalizar la actividad, pero gracias por el recordatorio. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan tres personas candidatas para consejal externo, son nueve y ahorita tenemos tres y luego posteriormente vamos a pasar unos videos de tres personas candidatas, consejal externo, que el tribunal se comprometió a pasarlos. Arrancamos con don Víctor Hernández. Arrancamos con don Víctor Hernández. Buenas tardes, señora directora, señoras estudiantes, personal administrativo que nos acompañan en este día. Es interesante, es interesante las condiciones en que cada uno de los centros académicos tiene. venimos de Talamanca y ahí encontramos un estereotipo, otro perfil de estudiante. Otras condiciones. Ahora llegamos acá, donde también me recuerda años atrás que estuve trabajando, mi primer trabajo en la UNED fue como tutor en Rufrio. Pero las condiciones son muy similares, me decía la población de acá, que es el nexo del estudiante con las bananeras. Y esto tiene un perfil un tanto diferente. Mi nombre, como se indica en la presentación, soy Víctor Hernández. Trabajé con la UNED 38 años como tutor, lo cual eso me permitió conocer todos los centros académicos, sus características, sus retos y desafíos que tiene la universidad. Ciertamente han corrido ya 40 años de su existencia y creo que siendo una universidad a distancia deberíamos de ser más líderes, aún más líderes en la educación virtual. Al man de que debería haber mayor desarrollo tecnológico y que permitiera entonces un mayor acercamiento, un mayor acompañamiento a los estudiantes. Porque dadas las restricciones, pues a veces se complica más. Él, con todo el esfuerzo de ser trabajadores, la mayor parte dedica su tiempo también trabajando. Este es un sector de la población que sí es como más concordante con los fines iniciales de la UNED. Cuando trabajamos ahí por inicios de la UNED hace 38 años, tenía otro perfil el estudiante. La mayor parte de la gente estaban trabajando y tenía un acompañamiento con su formación en la universidad. También trabajé para la Universidad de Costa Rica como catedrático de ella en la Facultad de Ciencias Económicas. Y durante ese periodo que trabajé aquí con la UNED, esos 38 años solo me aparté de esta gestión, cuatro años, cuatro años, cosas de la vida profesional, también participé en campaña electoral y fui diputado por el Partido Acción Ciudadana en este último cuatro año anterior. Y desde ahí tuve la oportunidad de incidir y aportar algo para la UNED. Algo que si bien es cierto, uno de los proyectos más significativos es el actual que está en ejecución, que fueron 50 millones de dólares que se le aportaron a la UNED para el desarrollo de infraestructura de edificios. Y yo sé que para todos ustedes, cuando uno no tiene un edificio, como que le falta identidad. Y yo desde ahora me comprometo ante ustedes en que estando en el Consejo Universitario lucharé para que la UNED tenga, la UNED acá en esta comunidad, tenga su propio edificio. Lo hice siendo diputado con una ley de la República específicamente para el Instituto Tecnológico de Costa Rica donde se le aportan toda la vida mil millones de colones para la construcción de la sede regional de Limón. De manera que no es un reto difícil de cumplir el crear una sede regional aquí en esta comunidad que va a ser beneficioso para los estudiantes. Y si ustedes podrán tener acceso a mi plan de trabajo, uno de los conceptos que tengo muy bien confirmado es el desarrollo, el fortalecimiento de los centros académicos. De manera que se le dé más capacidad, más potencial a los directores de centros o a las directoras para que tengan una mayor descentralización. No estar centralizado toda la labor de la UNED en función de Sabanilla. La directora o director del centro académico no puede tomar muchas decisiones porque tiene que estar consultando a Sabanilla si procede o no procede. Cuando debería tener mayor libertad. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Las universidades, otras, tienen esos procesos ya muy desarrollados. La UNED tiene 40 años, ya está grandecita. Debería haber tenido mayor desarrollo y haber logrado una mayor descentralización y un fortalecimiento a esos centros académicos que se le pueden ir tratando competencias. Y máximo si hay un acompañamiento con el director porque habrán cosas que se pueden ir descentralizando y otras desconcentrando y lograr fortalecer lo que es la regionalización de la UNED y fortalecimiento de los centros académicos. Yo a ustedes me presento en este día para que por lo menos me conozcan de persona. Hemos venido y agradecemos a ustedes que hayan venido desde los lugares donde han venido y a escucharnos en este día. Estoy en la casilla número 2 con el color naranja. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo hacemos con el micrófono? Voy a empezar. Borre el tiempo. Muy buenas tardes. Les agradezco que estén aquí presentes. Yo empecé con la UNED hace 40 años, 1978. Fui tutor durante muchos años y luego asumí responsabilidades en el mismo ámbito académico, pero como director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, de la Escuela de Educación. Fui vice-rector de Planificación e Investigación. Conocí a la UNED y la conozco muy bien. La conocí en la época de funcionario y después la conocí ya jubilado con mis hijos estudiando en la UNED. Seguí trabajando en el campo de la educación virtual y de la educación a distancia para universidades privadas. Y me he postulado para el consejo universitario porque yo siento de lejos que la UNED tiene que reinventarse. Le falta utopía y le falta pragmatismo. En infraestructura física sigue estando muy bien. Hay centros universitarios excelentes en infraestructura, pero los estudiantes, desde mi perspectiva, están olvidados. Solo 12 de cada 100 se gradúan. Ya lo dijo una compañera. Hay 2.800 funcionarios en la UNED y menos del 10% atienden 38 centros universitarios. He visitado centros universitarios con 1.500 estudiantes y 5 funcionarios en una oficina de 5x5 y en una cocina de 4 metros cuadrados que alguien diría, ya quisiera una como esa. La diferencia es que esa cocina tiene un metro de ancho por 4 de largo. Eso es la realidad. Es la realidad de una universidad donde el fracaso y la deserción siguen siendo las lacras más importantes. Por eso es que yo no he insistido mucho sobre lo de la infraestructura. Nada hacemos con edificios muy bonitos. Si los programas y los docentes les falta pedagogía, si todos los programas son iguales para todas las regiones y no hay programas específicos asociados con los planes de desarrollo de las comunidades. Esa es la realidad. Es una realidad que no responde a esa demanda. Los estudiantes no solo quieren graduarse, quieren trabajo. No aparece el emprendedurismo, no aparecen los currículos por competencias. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con 2.000 y resto de médicos sin trabajo y con el título de bajo el brazo? Y así, mucho más. 3.8 abogados se gradúan por día en Costa Rica, de casi 27 universidades que ofrecen la carrera de Derecho. Entran más de 1.000 abogados al colegio de abogados por año. Pero de ahí, ¿el trabajo dónde está? Entonces, yo creo que no crecemos en estudiantes. Muchos centros académicos han perdido estudiantes con la competencia de la educación superior privada. Y seguimos con la deserción y el fracaso, como se los he mencionado. Quiero una unidad en primer lugar en acreditación de carreras. ¿Cuánto no sería de orgulloso para un estudiante universitario decir estoy en una universidad pública que tiene todas las carreras acreditadas? La UNED lo puede alcanzar. Ya tiene una escuela con todas sus carreras acreditadas, la de administración. Y lo puede hacer porque proporcionalmente tiene menos carreras que las otras universidades públicas. Ese es un compromiso, lo tengo señalado en la calidad de la educación. Con más y mejores becas para ayudar a los estudiantes con menos recursos. Hoy conversé con un estudiante que para llegar a la reunión llegó tarde, pero había cogido un bus que tardó una hora para llegar a Bribri. Y cuando llegó al otro bus se había ido. Y entonces viajando de Bribri hasta Talamanca, hora y media. ¿Qué hace un estudiante viajando para ir a presentar un examen a las 8 de la mañana si tiene que salir a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana para llegar a tiempo? Porque 40 años después tenemos aplicando los mismos exámenes, todos iguales a la misma hora en todo el país. No hay encargados de carrera 40 años después que tengan una base de datos para hacer exámenes diferenciados según las necesidades de los estudiantes desde el punto de vista de desplazamiento a los centros. La virtualización sigue esperando en la UNED. Yo soy especialista en diseño de cursos virtuales. Acabo de terminar dos maestrías, una para cuidados paliativos y otra estimulación temprana en una universidad privada. Solo dos carreras virtualizadas. Y todos ustedes los veo con teléfonos inteligentes. No hay un solo programa de la UNED completo en esos teléfonos inteligentes. Hay que ir a los centros para recibir las tutorías. pudiendo recibirlas uno de ellos a través de un tutor de los llamados 24-7. La web está llena de redes sociales, la web 2.0. Ya hay universidades con la 3.0 y nosotros seguimos sin ni siquiera usar la web 2.0. Por eso yo los insto a que se comprometan con esto. Este es mi propósito de regresar a la UNED. Y finalmente les quiero decir una cosa muy rápida. He visitado nueve centros universitarios. En la sede central me dijeron que hay pizarras interactivas prácticamente en todo lugar. De nueve, solo he encontrado uno con una pizarra interactiva. Y está mala desde hace seis meses. Entonces, ¿dónde estamos? Muchas gracias, don Víctor. Buenas tardes. Y como decía ahora mis dos colegas, les agradecemos mucho que hayan tomado el tiempo para venir a escucharnos. Yo creo que cuando uno tiene el derecho de votar, y siendo estudiante o funcionario universitario, el deber es tener la mejor información de las personas por las que uno va a votar. Yo soy Fernando Castro Ramírez. Soy candidato externo al consejo universitario. Estoy en la casilla número siete. Y estoy en la universidad desde su nacimiento. Estuve en el proceso de discusión de la ley que dio origen a la UNED. Y viví las discusiones que se presentaron en aquel momento. Los miembros diputados del Partido Pueblo Unido, con don Arnoldo Ferreto a la cabeza, se opusieron completamente a la creación de la UNED. Consideraban que no era necesario en un país donde había miles de personas que no habían terminado la escuela primaria y miles de personas que no habían tenido la secundaria. Era como darle al grupo que había alcanzado el nivel de la educación diversificada o enseñanza media, una opción más. Claro, en una época en que no habían tantas instituciones universitarias como las hay hoy. En realidad estábamos hablando de la cuarta universidad estatal que en aquel momento existía y una sola privada. De manera que la decisión política del gobierno de la República, de don Daniel Oduber, fue ir adelante y aceptarle la observación a los diputados de Pueblo Unido, especialmente a don Arnoldo Ferreto, de que esta universidad debía trabajar con programas para un público no universitario, para personas que sólo tenían algunos estudios de educación primaria o los que tenían sólo algunos estudios de educación secundaria. La primera carrera que tuvo la UNED fue estudios generales y un programa que se llamó Educación Diversificada a Distancia. Era la manera de cumplirle a los diputados el compromiso de la universidad por trabajar con estudiantes que querían ir a las universidades pero no tenían secundaria completa. En ese proceso de la determinación del plan de estudios y los materiales y el inicio de Educación Diversificada, ahí estuve yo. Fui el primer director de extensión que tuvo la universidad y buscamos cumplir con ese compromiso. Para nosotros, extensión era precisamente programas dirigidos a ese público, al público que no tiene acceso a un nivel de educación superior. Volví a la universidad en 1989 como vicerector académico. y la tarea que me asignó el rector fue muy parecida a la que me encuentro hoy 27 años después. Problemas con el curso de matemática en la carrera de administración y en la carrera de primero y segundo ciclo. Miles de estudiantes pegados ahí. No son cientos, son miles. Problemas de estudiantes con el curso de estadística. Me parece estar oyendo a don Celedonio Ramírez darme la lista de los asuntos prioritarios. Soluciones, claro que las hay. En aquel momento la primera decisión fue en lugar de dos exámenes hagamos cuatro. Dividamos el contenido del curso en cuatro partes. Si de todas maneras el proceso en esas asignaturas es acumulativo, si en matemática o en estadística uno va en un orden lógico, si aprueba la primera parte, aprueba la segunda parte, las probabilidades de aumentar aprobación en la tercera parte y la cuarta parte van a ser mayores. Es un principio de lógica y elemental y logramos que de cursos que solo pasaba el 2%, 2% pasamos al revés al 98%. Parecía un sueño con solo un pequeño cambio. Si lo que Fernando Elizondo plantea y que yo también lo acojo de virtualizar las carreras, de hacer nuevos materiales para los alumnos con explicaciones por estos aparatitos, ¿para qué tenemos esto? No lo estamos usando para nada. Entonces tendríamos el problema resuelto no solo en esas asignaturas sino en todas las asignaturas. Yo espero que haya muchas preguntas ahora y que podamos intercambiar más. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, es compromiso y voluntad de este tribunal, ¿verdad? De acuerdo al artículo 10 del reglamento electoral dar a conocer a las personas candidatas y tan es así que hay tres videos que vamos a pasar de tres personas candidatas a externos, a candidatos externos, concejal y duran cinco minutos. Después de eso terminamos el primer bloque. Gracias. Mi nombre es Saído Orlando de la Cruz Boschini. Soy descendiente de uno de los italianos que vino a Costa Rica a través de Puerto Limón a finales del siglo XIX. Mi tatarabuelo, Carlos Sáenz, fue el fundador del Hospital de Niños. Soy escritor, director de cine, director de proyectos, soy además profesor universitario en una universidad privada donde imparto aproximadamente 13 materias relacionadas con el cine y la escritura creativa. Tengo una experiencia bastante amplia sobre publicaciones. He tenido en algún momento revistas, tengo una editorial de hecho para publicar libros de arte. Mi programa de gobierno está basado en tres principios. Principio de satisfacción, principio de simplicidad y principio de calidad. El principio de satisfacción implicaría por un lado tanto la satisfacción del estudiante que obtenga conocimiento fresco, nuevo y relevante y por otro lado el profesor que tenga la posibilidad de a partir de la generación de contenidos pueda obtener un respaldo de carácter económico merecido a partir de sus propias publicaciones, a partir del reconocimiento de sus publicaciones. La incorporación de elementos de la administración de proyectos para viabilizar los procesos en términos más controlables el desarrollo desde la universidad de nuevas tecnologías que puedan producir efectivamente ingresos a la universidad. Quiero proponer mi candidatura como concejal externo para la UNED a partir de la idea del contenido que se ha convertido en la moneda de la época y pienso que una universidad para que tome cuerpo de tal debe producir contenidos nuevos contenidos que produzcan mejoramiento del conocimiento general y la UNED tendría las mejores condiciones para a partir de sus propias dinámicas de desarrollo de contenidos para los estudiantes en forma de libros sea en forma de imagen audiovisual puedan generar un contenido nuevo que se pueda insertar en las tendencias que hay actualmente tanto de redes sociales como de las certificaciones internacionales de cursos virtuales para que el estudiante obtenga de una vía un poco más fluida el conocimiento que necesita basado no en exámenes sino en proyectos pero al mismo tiempo que el profesor que produce para ese estudiante para sus conocimientos a partir de una enseñanza virtual tenga la posibilidad de generar conocimiento que sea a su vez usado para calificarse en términos de lo que produce como literatura o como publicación y esto es importante si consideramos que los ingresos actualmente de un docente en UNED están en un percentil realmente muy bajo la UNED tiene la posibilidad de convertirse realmente en una universidad poderosa en una universidad que genere ingresos a partir de investigaciones basadas en la generación de contenidos yo convertiría en lo posible a tanto docentes como estudiantes en generadores de contenidos estudiantes generando proyectos el docente generando literatura y cuando hablo de literatura estoy hablando por ejemplo de libros electrónicos estoy hablando del uso de ciertos dispositivos que pueden permitir el intercambio de información de una manera fluida y que la UNED sirva de referente de la transmisión de conocimiento a distancia aplicable a cualquier tipo de proceso que esté siguiendo cualquier otra universidad yo creo que la UNED debería ser el referente nacional de eso pienso que la UNED debería convertirse en un aportador a la dinámica nacional tanto de educación incluso económica produciendo aplicaciones produciendo contenidos para tales aplicaciones ¿verdad? aplicaciones en forma de juegos por ejemplo produciendo innovación he visto que muchos de los que están aspirando a concejal externo han sido concejal interno yo creo que si están buscando hacer cambios reales deberían considerar alguien que realmente no esté no provenga desde adentro sino que sea realmente alguien que provenga desde una visión por ejemplo yo tengo la referencia de la universidad tanto pública yo fui formado en una universidad pública pero también he sido profesor por muchos años a medida 20 años en universidades privadas tengo una visión realmente bastante amplia de lo que podría hacerse yo soy un aspirante a concejal externo y soy propiamente externo o sea no provengo de la UNED y creo que eso es una gran ventaja que tengo mi nombre es Zahid Orlando de la Cruz Boschelli Amigos y amigas mi nombre es Leticia Hidalgo me presento ante ustedes es para mí un privilegio presentarme ante ustedes a solicitar su voto como miembro externo del Consejo Universitario de la UNED yo soy trabajadora social de primera instancia tengo una maestría en administración pública y una especialización en programas de educación para el desarrollo ¿qué le puedo ofrecer yo a la universidad? le puedo ofrecer mis más de 25 años de experiencia en la administración pública mi experiencia en la Universidad de Costa Rica en el Instituto Centroamericano de Administración Pública y en las universidades privadas y le puedo ofrecer mi trabajo con pasión que siempre lo hago para que la universidad realmente llegue a las necesidades de cada una de las personas y de cada estudiante mi plan de trabajo se basa en una política para personas con discapacidad a veces pensamos que una política para las personas con discapacidad no tiene nada que ver con nosotros porque no nacimos con alguna discapacidad pero se nos olvida que las discapacidades se pueden adquirir a lo largo de nuestra vida y que si hacemos una universidad accesible para todos bajo el concepto de diseño universal tendríamos una universidad más cómoda porque a todos nos gusta ir al baño adaptado a todos nos gusta subir por las rampas a todos nos gusta utilizar lectores de pantalla a veces y la política tiene que ser transversal tiene que transversalizar todos los ejes de la universidad desde la docencia la investigación la acción social y la vida estudiantil en la página del tribunal pueden ustedes encontrar mi plan completo de trabajo y que yo me comprometo a hacer a través del consejo universitario mi lema es avance porque yo pienso que a pesar de las dificultades de la vida y de las cosas tenemos siempre que avanzar y esta universidad tiene que avanzar ahora que he tenido la oportunidad de visitar los centros universitarios me encuentro que algunos están realmente sin ese avance y que estudiantes que tienen que viajar muchos kilómetros para llegar a la universidad se encuentran con una universidad que no tiene internet que no tiene la tecnología o en algunos de los centros nos encontramos la tecnología pero no la han puesto a funcionar y las personas encargadas de los centros no pueden indicar por qué razón no pueden accesar a esa tecnología para las personas con discapacidad la tecnología es muy importante porque va disminuyendo el grado de discapacidad que la persona tenga y si esos centros no tienen internet en realidad las oportunidades para la educación están disminuidas no solo para los estudiantes con discapacidad sino para todos los estudiantes por eso el desarrollo de los centros universitarios es un reto que tiene la universidad en este momento los invito a votar por cualquiera de mis compañeros porque ustedes podrán ver que los miembros externos los candidatos somos 10 todos hombres yo soy la única mujer así que los invito a votar por cualquiera de mis compañeros y por mí para que haya equidad de género muchas gracias en la casilla 6 Hola soy Bernard Muñoz candidato a miembro externo del Consejo Universitario de la UNED y queremos compartir con ustedes nuestro plan de trabajo quiero ofrecerles disculpas por no acompañarles personalmente en esta presentación pero antes de que se fijara la fecha me asignaron un viaje laboral en el extranjero ser representante de la comunidad tiene un sentido especial porque permite al Consejo Universitario contar con experiencias diferentes de las que tienen los colegas que han trabajado durante mucho tiempo en la universidad desde ese rol externo quisiéramos trabajar en cinco ejes de acción La campaña ideológica que hemos presenciado contra las universidades públicas es una amenaza que debemos enfrentar para ello fortaleceremos la autonomía presupuestaria el financiamiento justo y progresivo de la UNED que ha competido en condiciones de desigualdad con otras universidades tradicionales la lucha contra la precarización del empleo es un tema central para nosotros protegeremos la dignidad de las personas que trabajan en la UNED y esto significa buscar con la administración mejores condiciones laborales ampliar los nombramientos académicos y convertir la participación en la toma de decisiones en una práctica central en la vida universitaria La UNED tiene en su ADN el compromiso con las comunidades excluidas y esto la convierte en la mejor institución para preparar ciudadanías responsables ecológicamente críticas e informadas impulsaremos el acceso a la educación superior de las personas que han sido discriminadas históricamente afianzaremos la educación a distancia allí donde las poblaciones no tienen acceso a las plataformas virtuales creemos que el trabajo docente sigue siendo imprescindible así que las tutorías la televisión la radio el whatsapp y el teléfono deben ser herramientas útiles en los centros universitarios el acceso a la educación es importante pero nada logramos si el contenido de la educación no responde a las necesidades y a los derechos de las personas la educación debe adaptarse a las personas y a las comunidades no a la inversa esta premisa orientará nuestra labor en el consejo con la mente puesta en los derechos de las personas especialmente de las mujeres que constituyen la mayoría del estudiantado y del personal ¿y qué hay con la calidad? nuestras comunidades tienen derecho no a cualquier educación superior sino a una que estimule el pensamiento crítico y construya una vida digna la calidad entonces va más allá del rendimiento de los resultados de aprendizaje y busca transformar nuestro mundo ¿y la investigación? queremos profundizar la investigación diversificarla y ligarla a la gestión de los centros universitarios impulsaremos más y mejor investigación sobre diversidad y género más investigación basada en la evidencia de los problemas de desarrollo y nuestra proyección internacional debería conducirnos a nuevos caminos en investigación comparada también y finalmente la transparencia a la que agregamos rendición de cuentas porque no podemos hablar de una sin la otra el consejo universitario debe dar cuenta de su trabajo a todos los actores institucionales especialmente a quienes estudian acá nuestros estudiantes son nuestra razón de ser y todo lo que hagamos o dejemos de hacer les afecta aquí y ahora por eso queremos fortalecer los procesos participativos y no solo los representativos abrir nuevas oportunidades ampliar la oferta académica y construir con ustedes un nuevo camino para la UNED muchas gracias bueno con esto terminamos la primera parte ahora sigue la segunda parte que es preguntas cuestionamientos digo yo quejas preguntas concretas a las personas candidatas voy a rogar a los candidatos internos que pasen a la mesa principal las preguntas pueden ser directas a uno específico o en general como ustedes crean más conveniente y ellos van a tener tres minutos para contestar así es que les paso el micrófono ok ahí está el compañero buenas noches dice su nombre si correcto mi nombre es Alan Cantillo soy bachiller en Alan Cantillo soy bachiller en enseñanza en la matemática graduado en la UNED y ahora estoy con la licenciatura también acá en la UNED este yo empecé casi como ustedes yo empecé en el en el 98 este estuve muchos años en una telesecundaria allá muy cerca de la frontera y lo que me preocupa a mí es que la UNED tal vez oí algunas o algunos de ustedes refiriéndose a que la UNED ha perdido camino si yo creo que ha perdido camino en algunas circunstancias porque también se habla de tecnología muy bonito yo creo en la tecnología y ahora tengo acceso a ella porque estoy aquí cerca pero cuando estaba allá adentro no tenía acceso a nada y empezaron concursos en que decían bueno puedes llevarlo virtual o presencial pero ahora ya todo es virtual y entonces si yo estuviera allá adentro no haría manera de llevarlo porque resulta que yo tengo que estar ingresando internet del cual no existe allá adentro todos los días y eso allá adentro no existe y la universidad la UNED hasta donde yo entiendo y me acuerdo fue creada para los trabajadores que no podían como los hijos de papi disculpenme la expresión ir a la universidad normalmente a una universidad presencial este la universidad la UNED en principio era que el estudiante matriculaba y en ese momento recibía absolutamente todo el material y todo lo que iba a ocupar para el curso que iba a llevar ahora ya no y muchos compañeros y yo tengo yo tengo estudiantes de allá adentro que quisieran estar en la UNED pero están trabajando y cuando empiezan a tratar de llevar algunos cursos y se dan cuenta que tienen que tener internet todos los días es imposible esa es mi principal preocupación además de un montón de circunstancias que me han pasado en la UNED en relación a aquí se habló de la carrera de administración bueno yo tuve la dicha de ayudar a algunos compañeros hace poco y uno de los problemas con eso es que la materia de administración es una versión light de la materia de colegio la cual nunca dominaron se graduaron de colegio sin dominar la materia de colegio y ahora se les pide la mitad de ese conocimiento en un curso que se llama matemática para administración uno y no la conocen no la tienen no la dominan eso quería manifestar y bueno por ahí las otras cosas me parece que algunos tienen muy buenas ideas pero no quería hacerle ninguna pregunta directa a nadie nada más que lo tengan los que si Dios quiere lleguen ahí que tengan presente porque yo ahorita estoy por aquí afuera pero si me nombran en propiedad el otro año probablemente va a ser no sé tal vez allá en la reserva indígena o en mí una carajada así y ya estoy preocupado porque yo apenas estoy empezando con la licenciatura y seguramente voy a tener que estar bajando por no es una calle es un río seco que llaman calle porque yo estuve una vez allá en la reserva indígena y era que es triste no hay internet y el centro más cercano que yo me imagino que es Ciudad Neili queda muy largo y no podría uno ni siquiera ir todos los días o sea y a veces tal vez podría salir un sábado pero es un sábado nada más y volver el mismo sábado o el domingo así que tenganlo presente no todos tenemos sí el celular pero yo no tengo internet en el celular ¿ya? y la verdad no me interesa tenerlo porque allá dentro de por sí no va a funcionar ¿está bien? muchas gracias disculpen muchas gracias ¿algún compañero o compañera que quiera este estereocieral este external perdón alguna sí bueno buenas noches un gusto tenerlos en el centro universitario mi pregunta va dirigida a por ejemplo ustedes no están solos ni van a estar solos en el consejo tratando de generar todo eso que ustedes dijeron van a estar con un grupo de personas con diferentes perspectivas diferentes intereses diferentes necesidades entonces ¿cómo van a lograr cumplir todo lo que ustedes sueñan muy loable y necesario considerando que no es una decisión particular sino es una decisión de equipo gracias muchas gracias compañera ¿alguno otro más? ok ya se animó muchas gracias buenas tardes a todos igual también creo que va a ser un sentir porque soy funcionario pero también estudiante y ahora como trabajo acá tengo la necesidad de estudiar acá porque ya no puedo ir a una universidad pública porque tengo que trabajar me parece muy interesante de hecho la propuesta de cada uno de ustedes y de hecho ahorita que escucho que tienen que las ideas que ustedes tienen tienen que llevarlas al consejo y que ellos estén de acuerdo con lo que ustedes piensan para poderlo ejecutar algunos hablan de infraestructura algunos de tecnología algunos de que mejoremos con lo que ya tenemos y de hecho a todos yo le doy la razón yo sé que no se puede todo pero todo le doy la razón en cada una de las cosas que dijeron pero también creo que hay cosas muy sencillas de mejorar y créanme que nosotros acá damos el 150% a la UNED damos más mucho más y yo en veces creo que muchos compañeros de nosotros en otros centros en la sede central dieran más y es algo tan sencillo como el servicio al cliente eso es algo tan sencillo tan básico que no lo tengo ni que decir con palabras bonitas para que ustedes créanme que el servicio al cliente en momentos es muy malo porque uno llama no se ni se identifica uno nada más llama que necesita tal cosa apoyando al estudiante que incluso no tiene saldo para el teléfono entonces uno llama y habla por el estudiante y es difícil que alguien le conteste y y y de una mala manera y eso que yo lo veo así por eso se los digo eso es algo muy sencillo por eso uno trata de ser muy empático con los estudiantes de acá porque la mayoría de ustedes conocen Sarapiquí son miles de kilómetros como decía el compañero para para llegar acá al centro necesitario y tiene que llegar a una hora y tener que irse a otra porque el bus solo sale sale una vez y entra una vez y ahí nosotros tenemos que jugar con eso nosotros los funcionarios en que tenemos que apoyarlos en todas esas cosas hay cosas que de que uno hace de más más bien y yo quiero que y se lleven ustedes eso también ese comentario porque me parecen interesantes las propuestas de todos me gustan muchas las de todos hace falta de todo pero hay cosas muy sencillas como les digo como el servicio al cliente que yo lo digo a lo interno y uno trata de ser excelente en ese aspecto tal vez en veces uno no anda en su día pero trata de de hacerlo como porque al fin y al cabo los estudiantes son como la y son son todo si no están ellos no está la U así de fácil y yo creo que a muchos de nosotros se nos ha olvidado eso se nos ha olvidado que el estudiante es el el eje de nosotros y la razón de ser de hecho y yo sé que ha sido muy cambiante ahora el estudiante porque ahora ya no solo está la las amas de casa sino que ya vienen salen del colegio y vienen acá a la universidad o o gente que salió salió en la privada y vienen a sacar una licenciatura acá entonces es muy variada espero que a partir de mi comentario la reacción de ustedes ahorita sea no sé si creen que hayan identificado el sentir mío que es el de muchas personas que nosotros recogemos los comentarios ahí en en la oficina y muchas gracias muchas gracias a Daniel por sus observaciones si no hay más entonces vamos a proceder a a las respuestas y el orden que te llevo un poco acá por los concejales los candidatos es toca don Rogelio Ana Catalina y luego Sonia de nuevo buenas voy a ser muy concreto porque solo tengo tres minutos voy a hablarles de algo que si va para el consejo y es parte de mi propósito si llegamos a lograrlo le quedo la respuesta a don Alan posterior porque si es un poco larga pero si voy a hablar claramente cuando estamos hablando de infraestructura les quiero mencionar que de los lineamientos que estaban definidos de la política 2015-2020 en el 2015 se estableció lo siguiente dice se transcribe el acuerdo tomado por el consejo universitario en sección 2385-2014 celebrada el 6 de noviembre de esa fecha y dice lo siguiente autorizar la administración para gestionar y adquirir un préstamo bancario por un monto de 6 millones de dólares la primera etapa de construcción en alguna sedes de centros universitarios remitido por la rectoría mediante el oficio en el cual estuvimos participando proyecto denominado financiamiento bancario dinámico para construcción de centros universitarios específicamente dice esto este primer préstamo deberá utilizarse prioritariamente para la construcción de los centros universitarios de desamparados puriscal parrita y habla del centro universitario de San José cualquier cambio en las prioridades la administración deberá elevarlo al consejo universitario para su conocimiento pero el 3 es el que les estoy pidiendo su apoyo para nosotros apoyar también esta segunda gestión solicitar a la administración que una vez finiquitada la negociación del FES para el quinquenio 2016-2020 valore presentar al consejo universitario una propuesta para ejecutar la segunda etapa del proyecto financiamiento bancario dinámico construcción de centros universitarios vuelvo a mencionar estamos liderando parte de ese proyecto y construir la sede de Osa Talamanca Orotina Parrita Monteverde buenas noticias Atenas y Buenos Aires y también está Sarapiquí en el 2018 tenemos que ir a hacer mucha fuerza para que este segundo proyecto sea totalmente sustentable económicamente de acuerdo a las posibilidades que tiene la UNED gracias bueno Alan tecnología para qué centrarnos en los procesos de aprendizaje que trascienden la tecnología antes eran en un aula en la UNED hay una diferencia grande y la tenemos que tener clara entre la educación virtual y la educación a distancia el tema de brecha digital es un tema que nos ha movilizado en particular a mi persona y a la gente con la que trabajo en la UNED hacer valer una ley para que por radio de forma gratuita lleguen las tutorías a las casas de todos los estudiantes por televisión mediante producción educativa participativa tengamos cada centro universitario como un centro de producción donde los tutores que elaboran las unidades didácticas puedan hablar con el estudiante y contestarle en vivo sus preguntas ¿verdad? esa es la utilización de la tecnología para un proceso mediado pedagógicamente pero ¿qué hacemos cuando no analizamos todos los pasos? ¿qué pasa en la matrícula? ¿por qué se cae? tanto que apostamos a la tecnología y se nos cae en la matrícula si no vemos cuántos funcionarios hay en la DITIC si no vemos cuánto valen las licencias para videoconferencias y cuánto cuestan los sistemas que se podrían utilizar por software libre si no tomamos decisiones basadas en el proceso de aprendizaje no vamos a ofrecer educación de calidad el trabajo final de graduación es muy interesante porque la educación en la UNED es muy bancaria hay tutores evaluadores tutores que elaboran contenido tutores que son los que producen materiales pero la visión de conjunto solo la tiene el estudiante porque es el que hace todo el proceso entonces nuestra obligación es escuchar y vivir ese proceso a manera de pensar en soluciones las plataformas tienen que ser diversas si yo no tengo internet tengo que poder recibir el material en un CD y si no en una emisora de radio que llegue a mi comunidad y si no en un texto estamos cobrando por materiales y estamos virtualizando los materiales ¿qué capacidad tenemos de leer en un celular un libro? ¿o es que qué? ahora vamos a educarnos por mensajes de Twitter no entonces cuando uno se centra por ejemplo en trabajos finales de graduación y ve que nuestra evaluación es memorística y que cuando les permitimos a los estudiantes hacer una redacción le ponemos o 50 o 100 pero no le decimos por qué la evaluación no retroalimenta y no es en sí mismo un proceso de aprendizaje se sacó un 50 nadie sabe por qué entonces aquí es una nebulosa de situaciones que tenemos que ver desde la expertiz de un montón de gente que trabaja en la UNED que somos educadores que somos productores de materiales y que tenemos claridad de cómo solucionar así como ustedes saben que desde la atención al estudiante cuando llega hay que conocer el proceso una persona que hace matrícula tiene que entender cuál es la lógica UNED para todos los procesos a doña Jania le diría que articulación y que hay que pensar que esta elección no es sólo del consejo universitario también es del proyecto de futura rectoría y que tenemos que pensar cómo articulamos con la gente para que el consejo universitario pueda realmente tener una decisión vinculante y vinculada con la universidad podemos seguir hablando porque estamos para eso para eso está la página web y nuestros teléfonos también bueno bastante interesantes las preguntas pero sí nos hacen mover un poquito con el caso del compañero estudiante matemática yo les estoy diciendo a los estudiantes revisen lo que se les está cobrando cuando ustedes pagan su recibo matrícula hay un rubro que aproximadamente son 9 mil colones con esos 9 mil colones ustedes están pagando unos materiales que antes se llamaba el paquete de matrícula hace varios periodos que no les entregan esos materiales entonces ustedes como estudiantes eso suma una millonada grande entonces hagamos un cambio yo les digo que regionalicemos todo que lo adaptemos a las necesidades la defensoría de los estudiantes yo no sé dónde está la federación dónde está que no está revisando todo eso hace poco conversaba con un estudiante que tenía problemas en matemáticas y me dijo que cuando le entregaron la matrícula venía no sé si es un video o es un software de un profesor colombiano que se llama Julio Profe no sé si ustedes lo han consultado que parece que les está ayudando bastante por lo menos en la área metropolitana entonces ese mismo video que se los pasen a los que no tienen ese acceso puede ser en un CD porque al fin y al cabo eso se está pagando y eso lo están pagando ustedes y ustedes tienen los mismos derechos entonces tal vez por ahí puedo aportar algo con respecto a lo que dice Ania es bastante es como es como el reto yo diría que si llevamos la presión sabemos que nosotros por sí solos no vamos a poder hacer nada yo por eso les insisto mucho en que con el voto hay un compromiso estamos firmando un compromiso de acompañar a esa persona los cambios tienen que ser fuertes tienen que ser radicales y es un cambio de 360 que se requiere en estos momentos y con respecto al compañero le digo que él tiene toda la razón no podemos hablar de infraestructura no podemos hablar de todo si no tenemos la actitud que es lo más importante hace un tiempo llevé a unos seminarios que me me tuve que charlar que se llamaban la magia del servicio entonces era muy interesante ver bueno primero comenzaba con la parte financiera lo que es la evaluación de empresas que era bastante complicado bastante pesado luego pasábamos varios procesos desde procesos de mercadeo y al final llegábamos con la actitud que era lo más importante entonces ahí en la actitud se veía se llamaba así la magia del servicio entonces había varios videos que uno se llama y el reino se quebró precisamente era todo eso era todo un reino y por simplemente un mal servicio una mala actitud fue desilusionando tanto hasta que hasta que el reino desapareció entonces sí yo le hago un llamado a la actitud pero también yo siento que la administración tiene que empezar a ver qué es lo que ha pasado en los funcionarios que han caído mucho anímicamente ya no es lo mismo yo he sentido esos cambios en esta última década y sí también me comprometo a ver qué puedo aportar Sí, muchas gracias por las preguntas todo el proceso de construcción del conocimiento y su distribución tiene que partir de la realidad del estudiante es decir podemos tener el programa radial más fantástico pero que difícil es explicarle una ecuación diferencial a un estudiante por un programa radial o que podemos tener los mejores videos o los mejores libros pero es que es a partir de la realidad del estudiante y yo llamo se está hablando de la virtualización pero es que en materias como estas es necesaria la presencia del tutor del profesor del estudiante becario aventajado que vaya de los centros es que no hay forma es decir un problema matemático una solución matemática por radio no ni por conferencia tiene que ser ahí en la práctica en la realidad en el día a día en el aula y para eso probablemente el tutor ya no tiene que venir aquí sino tiene que ir a la finca esa es la acción social Ania usted tiene toda la razón vamos a un órgano colegiado y ahí las decisiones se toman colegiadamente son 7, 8, 9 personas tomando decisiones yo tengo una experiencia en la UNED conozco el funcionario conozco la gobernanza de la universidad jefe de la oficina de recursos humanos lideré el consejo asesor de becas impulsamos en su momento la junta de relaciones laborales los programas de salud ocupacional lo echamos a andar creo que tengo las competencias de influir de persuadir de convencer pero sobre todo tengo muy claro cuál es el rol de la U pública en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo de los pueblos y con ese convencimiento con esa convicción quiero ir a influir casualmente a ese consejo universitario para que tomemos decisiones teniendo al estudiante por ejemplo como la razón de ser compañero usted tiene razón si no hay competencias de servicio si no tenemos ese comportamiento esa conducta cotidiana en nuestra estación de trabajo hacia el estudiante hacia el ciudadano que viene acá por sus servicios podemos hacer muy poco yo entiendo también las frustraciones de ustedes cuando llaman a Sabanilla y ahí pasan la llamada eso es sual no que le pasen la llamada a otro departamento a otra unidad no no aquí estamos llamando que aquí mismo en el centro universitario es que tienen que tomarse las decisiones académicas las decisiones de acción social no es allá en Sabanilla eso es lo que nosotros queremos impulsar cuando llegamos a este órgano que es un órgano colegiado tiene toda la razón Ania ahí hay que convencer hay que negociar pero hay que tomar decisiones y decisiones oportunas y eficaces a eso vamos muchas gracias a las personas candidatas para aconsejar el interno ahora vamos con los externos empezamos con don Víctor Hernández gracias don Alan yo seguramente tengo mucho parecido al pensamiento suyo porque tengo 38 años de hablar como un doctor es que llegué a conocer a la universidad venga que dice uno pichotierra no el doctor está más un profesor no tiene incidencia en lo que es el devenir de la universidad si efectivamente el estudiante está perdido en administración yo soy de la escuela de administración de la escuela de administración y que sucede que uno encuentra esa necesidad de acompañar al estudiante doña Ani un consejo colegiado si efectivamente la mejor experiencia es trabajar con 57 diputados imagínense lo complicado que es cada uno quiere ser lo que cree que tiene que ser correcto los actores sociales con los cuales tiene que uno que negociar con los cuales tiene que convencer ser líder en el proceso escuchar porque no puede llegar uno intransigente porque crea un caos o se margina o no logra nada entonces tiene que haber un acompañamiento de ahí entonces que obviamente que lo que uno quiere ojalá que uno quisiera actuar solo porque todo lo resolvería supuestamente pero no puede ser de toda forma hoy día el trabajo en equipo es muy necesario y en consecuencia la mejor experiencia que se tiene ya es la que uno ha tenido no solamente como político sino también en los diferentes cargos que ocupé como director de la facultad de odontología director en la escuela de arquitectura de la UCR la escuela de administración posgrados en la universidad de Costa Rica si eso te da un bagaje de haber hecho el tiempo en una universidad Daniel si es frustrante ahora que yo estoy fuera de la UNED y llama uno a la UNED que he tenido ahora en este proceso no, dan ganas de darse golpes contra la pared porque ahí te pasan de un lado a otro o si no un disco que te está diciendo si muchas gracias ahorita te atendemos pero nadie te resuelve nada eso lo hace uno ahora dice cuando tiene una carga que ya se te agota en el teléfono cuando estás distante que entras se te corta y ahí sucesivamente eso es frustrante y yo siento que en los centros académicos la atención sigue siendo buena para el estudiante ¿por qué? porque hay mayor dedicación está Doña Ani que está jalándole las orejas y hay una vinculación por eso se habla de un traslado de competencias a los lugares donde están las necesidades porque aquí el estudiante si es mal atendido Doña Ani le pone las orejas grandes diciéndole Daniel Alejandra no me está atendiendo o nos atiende mal pero aquí atiendan mal en la escuela de administración en la de matemática en la que sea y lo que hace una risa que ella seguro porque le podrían decir a Doña Ani pero Ani no le va a resolver nada tampoco porque en las facultades en las escuelas es donde está el mal servicio no hay esa atención entonces el estudiante se vuelve huérfano y desesperante y no tiene ese acompañamiento les agradezco una vez más a todos ustedes que hayan hecho este esfuerzo por estar aquí con nosotros y a los que nos siguen por la onda UNED muy buenas noches lo más rápido posible Alan este es el último año de la televisión analógica en Costa Rica a partir del próximo año será una televisión digital y la televisión interactiva digital satelital llega a todas partes de la zona de cobertura la zona misquita de Nicaragua tiene muchísimo más carencias que la península de Osa el estado federal de Pará el más grande de Brasil que cubre prácticamente las tres cuartas partes de la Amazonía más grande que todo Centroamérica ya usa la televisión digital interactiva a mí me correspondió hacer un trabajo en la ciudad de Belén en Brasil precisamente en relación con educación a distancia o sea la tecnología y el avance de la tecnología están aquí y estarán para siempre entonces cuando Gustavo ahora habla de las ecuaciones diferenciales usted que conoce de la cuestión yo también mi formación es en el área de física tengo un hijo que perdió tres veces el curso de ecuaciones diferenciales y entonces le dije no ya vamos a acabar con eso en adelante usted lo que va a hacer es si no tiene los apoyos los vamos a buscar en internet yo acabo en este momento de bajar los videos de YouTube sobre ecuaciones diferenciales que fueron los mismos que mi hijo aquí hay 15 en este momento videos de ecuaciones diferenciales para aclarar todo en el último curso en este cuatrimestre él pasó con 850 gracias a estos cursos y estaban entonces eso es como para aclararle un poco nos tenemos que negar a que los recursos existen que diferente sería si un profesor recibe sus pluses salariales en función de su eficacia o sea cuántos alumnos recibió en su clase y cuántos le pasaron la historia sería muy diferente la permanencia la permanencia de estudiantes no es por el compromiso no es que va a regalar los cursos es por el compromiso le voy a contar una anécdota rapidísima hasta el año pasado acabo de terminar un curso de dos años en hebreo bíblico en la universidad de Jerusalén los profesores nos atendían el martes en horario de Costa Rica a las 6 de la tarde pero el profesor que yo tenía vivía en Oviedo y por razones de diferencia tenía que levantarse a las 2 de la mañana para atendernos a 5 estudiantes en América Latina y él nos se levantaba a las 2 nos contaba que se ponía ahí nos ponía el video de cómo era que estaba él ahí y una hora después se regresaba un día falté a clase un martes falté a clase tres horas después me estaban llamando para preguntarme que por qué era que no había asistido a la clase había compromiso entonces por eso es que hay muchas cosas lástima Daniel le leo una frase rapidísimo servicio al cliente lo tengo en mi programa tus alumnos más insatisfechos y tus desertores deberían de ser tu mayor fuente de aprendizaje sobre tu quehacer académico y en el caso suyo conversar con los alumnos y apoyo de estudiantes en el centro ojalá que fueran dos los que estuvieran en el consejo universitario ningún estudiante se opondría a una relación como esta bueno me toca cerrar este debate yo quisiera aclararle a Gustavo que la radio es más que lo que él está pensando y que cuando hay limitaciones económicas para no usar televisión la radio puede cumplir más que lo que la televisión da he visto como se enseña matemática usando la radio a niveles que uno ni siquiera puede pensar es decir a veces en el país no hemos tenido la posibilidad de usar instrumentos que están al acceso de todo el mundo simplemente porque no tenemos personas expertas en un determinado campo y eso nos ha pasado en LUNED lamentablemente ahora yo digo ¿para qué estoy yo aspirando al consejo universitario? porque creo que puedo aportarle al consejo muchos elementos sobre conceptos que los miembros del consejo no han tenido y los cuatro que van a quedar ahora que vienen del periodo anterior algunos de ellos tampoco los tienen yo soy especialista en educación de adultos obtuve una maestría en un centro internacional que tiene sede en México es un centro de la UNESCO estudié educación a distancia con una maestría con graduación de honor en la universidad autónoma de nuevo león en México soy administrador de la educación profesional en eso he ocupado cargos no solo en la UNED en la universidad de costa rica fue director de escuela decano de la facultad de educación en el ministerio de educación fui director general de educación de adultos y me correspondió impulsar precisamente el programa que mencioné antes el programa de educación diversificada a distancia y fui viceministro administrativo del ministerio de educación así que yo creo que tengo la preparación y la experiencia suficiente para convencer con argumentos a los que no saben y enseñarle a los que no saben a tomar decisiones no se puede dirigir ninguna cosa en la vida si uno no conoce lo que va a dirigir si uno no sabe cuáles son las necesidades de las personas a las que uno sirve y no solo los estudiantes también de los funcionarios de la universidad ¿cómo puede ser que en la UNED haya 600 tutores interinos con más de 5 años de servicio en la universidad? eso es una institución universitaria y eso explica lo que Daniel decía del problema de la falta de atención y de servicio al cliente yo espero contar con el voto de ustedes estoy en la casilla 7 y ofrezco lo que he dicho aquí muchas gracias a las personas candidatas por su intervención magnífico nada más antes de darle el pase a Daniel para que haga el cierre nada más déjeme hacer unos pequeños avisos tenemos en el planeamiento hasta el 24 de mayo ¿verdad? por el cuaderno y hasta el 4 de junio por la web para que le comuniquen a los estudiantes ¿verdad? para que tengan derecho a hacer su voto luego este tribunal está haciendo todos los esfuerzos ¿verdad? necesarios para el voto electrónico estamos trabajando casi el 100% en eso a pesar de nuestras labores normales en nuestra oficina tenemos prueba el 31 de mayo ¿verdad? ustedes todos los que están en propiedad van a participar en esta prueba se van a dar resultados y todo ¿verdad? se va a someter a prueba y luego decirles indicarles también que las personas que están en vacaciones que tienen algún derecho un goce de salario ¿verdad? por algún tipo y los que están en vacaciones están en la playa pueden perfectamente hacerlo no hay problema más bien los invitamos a todas esas personas que están en esta situación de que de que voten de que elijan a sus autoridades porque es un privilegio que tenemos nosotros de poder elegir nuestras autoridades luego el 24 de mayo tenemos la capacitación a los delegados que están informados nosotros hemos hecho las comunicaciones y solamente muchas gracias por su tiempo yo sé que es cansado pero es parte del costo de la democracia ¿verdad? en la UNED y compañero por favor bueno muchísimas gracias por asistir a todos las consultas que tuvimos sinceramente fueron muy provechosas gracias por respondernos a los demás que asistieron gracias por venir agradecemos el tiempo esperamos que se lleven un poco las inquietudes que fue un poco el sentir también de todos y no crea de la de los casi 300 estudiantes que ya tenemos aquí casi casi pero ya ahorita llegamos y créanme que queremos mucho a la UNED el hashtag somos UNED 40 años y estamos a la orden muchísimas gracias y que lleguen con mucha sabiduría quienes lleguen verdad al consejo gracias por su visita aplausos aplausos un saludo que no vamos a ver Gracias por ver el video